Podemos ver si acerca el fin, señales por doyé. Angusia en el porvenir, pensamos en morir, pero en medio de mi aflicción me puedo alegrar. Porque sé que se aproxima nuestra redención, al cielo yo voy. Angusia en el porvenir, mi espera pronto terminará. Decidí que soy de Jesús por siempre y nada me podrá derrotar. Nada, pronto Cristo vendrá y al cielo yo voy. Es reino contra reino, nación contra nación. Aumento de maldad, de odio y traición. Pues ahora es tiempo de guardar bien firme nuestra fe. En la hermosa esperanza, la promesa de Jesús. Al cielo yo voy, al cielo yo voy. Mi espera pronto terminará. Decidí que soy de Jesús por siempre y nada me podrá derrotar. Nada, pronto Cristo vendrá. Y al cielo yo voy, pronto veremos en las nubes. Cristo volverá, lleno de gloria, honra y poder. Vendrá a buscar, aquel que fue fiel. Al cielo yo voy, al cielo yo voy. Al cielo yo voy, mi espera pronto terminará. Decidí que soy de Jesús por siempre y nada me podrá derrotar. Nada, pronto Cristo vendrá. Y al cielo yo voy, pues Cristo vendrá. Esta espera terminará. Pronto Cristo vendrá. El cielo yo voy, pues 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 Cristo vendrá.